Sabe que una actividad intensa durante mucho tiempo exige reparar las fuerzas, tomando un tiempo de descanso. Todos los seres humanos, también los seguidores de Jesús, tenemos necesidad de hacer pausas en nuestro camino, porque nuestra naturaleza misma nos exige alternancia en el trabajo y reposo. Jesús lo sabe bien. Este gesto de Jesús es también una interpelación a la sociedad pragmática en que vivimos. Las personas muchas veces son reducidas a engranajes de la maquinaria productiva. El valor de lo económico suele ser puesto por encima de los valores humanos y de las personas mismas, las cuales llegan a ser reducidas a simple fuerza de trabajo, que cuando ya no producen son simplemente desechadas. Es lo que el Papa llama cultura del descarte. A pesar de que las personas logren saciar muchas necesidades humanas, si no resuelve la más importante, es decir, la que otorga pleno sentido a su vida, permanecen vacías, huecas, perdidas y sin sentido en la vida. En cambio, quien conoce la verdad del Evangelio puede caminar con seguridad en su vida y encontrar sentido a todo lo que hace y vive. Porque antes de atender diversas necesidades, también legítimas e importantes, las personas requieren ante todo recibir el mensaje que ilumine, guíe y dé sentido a su existencia. Quien no conoce la palabra que viene del Señor, carece de lo principal y más necesario, de la salvación integral. Vivimos en una época marcada por el trabajo. Se han multiplicado los gastos y el salario que no alcanzan. Esta situación lleva a las personas a vivir con estrés, con preocupación, y se vive a prisa sin saber descansar. Se puede caer en la ansiedad o en la depresión. Hago una invitación a los esposos aquí presentes, para que busquen ese momento para descansar juntos, ese espacio reparador, donde se recuerden aquello que los llevó a unirse para formar una familia. para que compartan cómo les está yendo en su vida de pareja e individualmente. Descansen y ayuden a sus hijos a saber descansar. Que en el descanso sean capaces de escucharse. No todo es trabajo. En la familia se descansa, se ríe, se comparte, se reza. A veces también se llora y se sufre. Hermanos sacerdotes, y todos los consagrados y consagradas, analicemos nuestra vida y la misión que desempeñamos. Quizá nos falte saber tomar esos descansos reparadores, junto a nuestras familias de sangre, junto a Jesús, compartamos con Él en oración y en el silencio, todo aquello que hacemos, aquello que vivimos, gozamos y sufrimos. Papás, maestros, gobernantes, sacerdotes, obispo, papa, todos hoy somos pastores. Nos podríamos preguntar, los que tenemos una responsabilidad, ¿de veras cuidamos a nuestras ovejas? ¿Las alimentamos? ¿Las cuidamos? ¿Las unimos? ¿O dejamos que se dispersen? No nos preocupamos de ellas. Papá, mamá, ¿cómo cuidas a tus ovejas? Obispos, sacerdotes, ¿cómo cuidas a tus fieles? En cambio, Jesús establece una relación exquisitamente humana, de enorme cercanía con sus discípulos, pero sobre todo, de una caridad ejemplar.